nos mandamos raza hasta el próximo video por ahí de una cumbia de Tito y los Reyes del Camino perdón estoy repitiendo porque me he hecho unos tacos ahí bien para ahora hace rato como le estoy diciendo esta canción se llama Estrellita de Tito y los Reyes del Camino está originalmente en el tono de sol mayor en un acordeón de sol y está grabada con un acordeón que tenga registros es decir la puedes sacar en un acordeón de 3 registros o un acordeón de 5 registros, si tienes un acordeón de 3 registros pues comienza en el sonido del clarinete primero y luego se va a una parte ya con el master normal bueno pues como siempre en tiempo normal y luego la vamos a explicar en tiempo despacio, espero que les ayude y les guste y pues échale ganas vamos a ver si sale así la música más o menos y vamos a ver aquí vamos a estar la canción ahorita la escuché la escuché ahorita bueno ya la había escuchado obviamente desde el desde que salió y hace un buen tiempo pero nunca la había tocado ni sacado pero aquí vamos a tratar de secarla lo mejor que se pueda vamos a ahorita escuché los los adornos que lleva en la canción y no no, 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 no los practiqué en otras palabras aquí vamos a sacar en vivo aquí en caliente lo que viene siendo los adornos ya que no están muy difíciles espero que les ayude es una canción muy buena para aprenderse como para gente que va empezando también es muy difícil y pues es una canción muy perrona así que vamos a hacer lo que es la introducción ahorita lo que acabamos de hacer lo vamos a hacer en tiempo despacio y luego lo va a hacer más despacio en segmentos vamos a hacerlo despacio como les dije comienza el sonido de carinete dice la canción vamos a hacer una vez más pongan atención y no se basan nomás a lo visual ya que la gente que no tiene vista es decir la gente que está ciega llegan a ser los músicos más perrones así que no haya no quiero escuchar pretextos de que ay no miro los botones porque está muy oscuro en la acordeón no, esos son pretextos ok escuchen el sonido desarrollen un sonido un oído musical para la música porque eso es lo principal y más importante para aprender a tocar tú solo en la acordeón dice así aquí la hace eso eso se va se repite una pasadita que hacen y en esta parte lo que sigue después se cambia lo que viene siendo el master se cambia a master y después sigue esa partita se va a hacer de esta forma despacio aquí estamos utilizando lo que es botoneado y luego se va una sexta voy a repetir una vez más lo que va a hacer esta partita escuchen como va la progresión son ocho golpes ocho golpes un, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete ocho uno uno, dos, tres cuatro, cinco, seis siete, ocho lo hacen despacio primero y luego hasta que lo agarren en una velocidad normal miren esta parte del wave para que miren si estoy jalando o empujando para adentro o para afuera aunque esta canción parece que todo lo que están sacando lo que sacan en esta acordeón va a ser jalando para afuera así que en ese sentido pues va a ser sencillo y luego después de hacer eso vuelve a hacer lo mismo otra vez vuelve a hacer exactamente lo que ya hiciste y ahora después de eso en vez de hacerle acá voy a hacerle acá para empezar lo que es la melodía lo que es la canción vamos a escuchar lo que va cómo va la grabación vamos a escucharla paso por paso y vamos a hacer en orden los adornos que van saliendo más no vamos a repetir los adornos que ya hicimos porque van a ver adornos que se van a repetir eso no lo vamos a repetir no lo vamos a aquí no lo voy a hacer otra vez así que ustedes tienen que poner atención y este organizarse en qué orden van los adornos que van en la canción memorícese y aprendan y estudien bien la canción antes de sacarla o antes de mirar este video lo chequen ahorita vamos a ver aquí va a haber un adorno chequen ahí nomás hice una pasadita esta pasadita es una pasadita de primera 1,2,3,4 es botoneado 1, botoneado botoneado de una sexta en todos mis videos voy a tratar y trato de decir qué adorno es el que se está haciendo para que ustedes comienzan comienzan empiecen a a desidentificar cuando escuchen un adorno ah pues este adorno es de primera segunda y tercera ya cuando después de practicarlo varias veces ustedes van distinguiendo más o menos que es un adorno de primera de segunda tercera y otras notas seguimos ahí es una pasadita nomás es un golpe aquí en sextas seguimos unas sextas aquí está en primera es un adorno de primera el que sigue ahorita va a ser un adorno de segunda que lo va a hacer así seguimos chéquenme chéquenme esa pasadita es un adorno de segunda en forma sencilla sin trineo sería de esta manera básicamente lo que está haciendo solamente es recorrer la escala desde este punto hasta acá que viene siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 más que en ciertas pisadas nomás estás usando lo que es el botoneado para que facilite más rápido la subida de arriba de abajo para arriba así la hago yo ahora traten de utilizar los dedos que estoy usando yo para que ustedes comiencen a trabajar toda la mano porque si usan estos dos dedos nomás no van a poder hacer mucho eventualmente aunque sea despacito háganlo despacito no es más besito el tiempo normal voy a explicar de dónde son donde van los trineos luego luego al empezar voy a hacer un trineo con esta posición y este dedo y luego con esto seguimos este es un adorno de segunda repito seguimos esa pasadita le hizo así también es una pasadita leve de segunda aquí viene siendo una viene siendo en octavas así le hizo así deja de reesegurar que así le hizo así le hizo aquí le hizo es un adornito de primera en sextas una vez más despacito seguimos seguimos ese mismo adorno parece que lo vuelva a hacer acá pero lo hace en la octava de arriba seguimos y les aconsejo que vayan poniendo atención si no tienen un término lo que estoy utilizando yo aquí háganme preguntas manden mensajes por los medios que tienen ustedes para comunicarse conmigo y yo les explico y pongan atención los términos que utiliza uno para que vayan haciéndose pues si verdad vayan haciéndose se familiaricen con el término ahí lo que está haciendo nomás está presionando lo que viene siendo un acorde de sol o para adentro ahí va a ser otra vez el mismo adorno de la segunda y eso lo mismo otra vez otra vez está pedido para que no abandone lo que hizo ahí despacito en tiempo normal seguimos esa es una pasadita de segunda también eso lo hizo deja arriba su grupo Estrellita diva, por favor Estrellita diva, por favor Otra vez hizo lo mismo Hizo lo mismo que ya hicimos anteriormente Ahorita va a hacer una pasada de preparación De primera a tercera se va Se va de primera a tercera Más despacito Lo demás que está utilizando en la canción Son improvisaciones que uno puede aprender con el tiempo Estoy seguro que esto no las toca exactamente igual cuando está en vivo Le está jugando nomás con el acorde Cuando está en primera, pues le meto un acorde en primera Cuando está en segunda Otra vez hizo otra vez lo mismo Va a hacer lo demás, lo mismo todo Lo demás Ya nada más, ok La próxima canción que sigue Ya no va a ser Va a ser Un poquito diferente Ya no le va a meter la parte esta Lo demás va a ser Chequenle como va Lo demás va a ser lo mismo Raza Ya después vamos a ver como es que se acaba Chequen como se acaba Se acaba con música Igual como el Muy similar a la que ya hicimos en la introducción Chequenle como va Así es como se acaba De la música en la grabación Lo que va haciendo nomás Se va bajando el volumen y se acaba Así sería Tomás que la hacer Básicamente ahí nomás está jugando con el acordeón Hace lo mismo Sería así Luego sería Que viene siendo lo mismo que yo Utilizamos Y en la segunda partecita que hace ahí O sea Básicamente lo mismo que hicimos acá abajo Además que lo está haciendo acá arriba Y se repite hasta que llega a un punto donde ya se acaba la canción Se puede acabar de esta forma Sería de esta forma Obviamente que ya para hacer una terminación con esa Pues se tiene que poner de acuerdo con el grupo entero Con todos los integrantes Y estudiarla Y que salga de esta manera Y ya para el último Pues para Este Disminuir lo que es la velocidad Para que se cabe un poquito más de espacio Y al último Bueno pues espero que les ayude Y les guste Eche la ganas a la acordeón raza Suscríbanse al canal Para que miren más videos como este Que yo subo al diario De lunes a jueves Subo videos al diario Ya de viernes En adelante El viernes a domingo Ando ocupado trabajando con música A veces entre semana No hay chance Pero casi la mayoría de las veces Si hay de lunes a jueves Casi todos los días O por lo menos un video Y pues espero que les ayude Suscríbanse Dejen comentarios Y también si quieren comunicar conmigo Para hacerme preguntas O cualquier cosa Vayan a la página de Facebook.com Diagonal Acordionista 100% Facebook.com Diagonal Acordionista 100% Saludos